Baila ¡Preparece el grito y no hay confusión! Baila El baile en la manita Que al final te queda la vuestecita Baila El baile en la manita Que al final te queda la vuestecita Mira un lado, mira al otro lado Reparece la gente y el baile ha comenzado Mira un lado, mira al otro lado Reparece la gente y el baile ha comenzado ¿A qué se va? ¡Todo mundo! ¡Bueno, sí! ¡Bueno! ¡Bueno, sí! ¡Bueno, sí! ¡Bueno, sí! ¡Bueno, sí! ¡Bueno, sí! Una pregunta para la gente que está gozando ¿Le damos más rapidito a ese tema? ¿Le damos más rapidito? Un poquito más rápido, ¿no? Peely, quita sube. Preparando a todo el mundo ahí. ¿Cómo you did it? He said. Preparando a todo el mundo ahí. Espérenle, quiero más rapidito. ¡Una bulla, una bulla! Oye, Peely, un poquito más rápido. ¡Qué te sobra! Y ahora sí. ¡Sí, va bien! Oye, Peely, avise. Oye, el tema finalizaba ahí, pero queremos romper el récord esta noche. Queremos aumentarles más la velocidad. ¡Le damos más rapidito! ¡Una bulla! ¡Vaya Peely un poquito más rápido! ¡Qué te sobra! ¡Qué te sobra! ¡Vaya Peely! ¡Vaya Peely! ¡Vaya Peely! ¡Vaya Peely! que se siente